todavía no he encontrado el venadito bura pero miren las cosas que son las cosas raras que se encuentra uno acá en el monte quien quien haría este panteón de bochitos aquí en el medio de la nada miren fíjese hasta 1 2 3 4 como hasta 5 bochitos aquí sepultados pero bueno a ver ustedes ahí comenten en los comentarios que son algunas cosas raras que ustedes se han encontrado en la cacería porque definitivamente esto para mí es algo raro ando aquí caminando y de repente encuentro estos aquí un panteón de bochitos bueno